y yo que joven señas de un froncino porque hemos pasado de un olí a un froncino online normalmente son kifli un treffli cosas así apetece un froncino online para la explicación de por qué un froncino online y alberto y sencillo sea veo como que mucha gente como que él no entiende bien el froncino online no lo hace bien y a mí me sale como súper fácil y la gente no lo entiende para ustedes de regalo primero practica un back side a 90 grados y que tus dedos acaben cruzados como como ves en el vídeo así una vez tengas eso ya puedes ir al siguiente paso ahora lo siguiente sería que cogieseis un bordillo cualquier algo más y ahora lo veis lo miráis bien un círculo acercado cuando acercáis al módulo hace un círculo y justo antes de llegar al borde como que la tabla tiene que estar un poco mirando hacia ti justo ahí en ese momento haces un back side y pones los dedos como te he dicho antes como en cruz ¿sabes? cruzándolo y ya estáis así que te he dicho a ver se lo desliza y a la baja ya estáis de un próximo online está sencillo tip importante no giréis la muñeca como para hincarlo porque tenéis que hacer un giro de dedos no de muñeca ¿vale? y ya estaría tío como es muy rápido ¿eh? bueno la verdad que bastante rápido ¿eh? ya seguramente pues este truco se os pasará un poco la vuelta y hincaréis el eje y haréis un back wall ¿sabes? así ¿cómo veis? pues ya está otro truco que he aprendido otro más y este está bastante guapo luego otro truco por ejemplo hincarlo y luego sacarlo de front side o sacarlo de chobie de noni chobie bastante guapo o también jalka ¿no? es laico bastante perro así por todo lo que queráis y ya está tío ya sabes que no se puede nos vemos adiós